Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Characa TV, hemos llegado al distrito de Ventanilla, el día de hoy se ha realizado las elecciones en el colegio de abogados de Ventanilla. En este momento se va a hacer ya la ceremonia de la proclamación del nuevo consejo directivo del colegio de abogados de Ventanilla. Por favor, requiero su atención. En primer lugar, es necesario presentar al comité electoral que ha llevado a cabo este proceso. La misión que se nos ha encomendado el catorce de del catorce de noviembre para poder conmembrar el fin a la nueva junta directiva ha sido asumida por todo el comité electoral con toda responsabilidad para poder hacer un trabajo transparente, claro y democrático. Los integrantes de este comité electoral están conformados por quien hablo, doctor Luis Ramos Martín, quien prefiere este comité. Me ha acompañado en este encargo de una manera bastante decidida, de una manera muy, muy solidaria, el doctor Sebastián Herrera, quien ha sido el vicepresidente del comité. A quien quiero y le doy la palabra, por favor. A nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, en estos momentos, el comité electoral del colegio de abogados de Ventanilla se dispone a la proclamación del nuevo consejo directivo. Día de hoy se han realizado, se han realizado las elecciones del colegio de abogados de Ventanilla. ...errores, pero hemos tratado en lo posible de ser transparentes y que este proceso electoral se viene correctamente. Hemos respetado todos los protocolos, hemos respetado los horarios y también ha habido una sola lista y creo que eso en su debido momento se va a proclamar. Asimismo, conjuntamente con el señor secretario, hemos trabajado en equipo para que todo esto salga bien. Le voy a ceder la palabra al señor secretario que ha trabajado conjuntamente con nosotros. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dios por permitir nos debería estar presentes. Agradecer y me honra haber formado este, haber formado la junta directiva para las elecciones. Asimismo, agradecer a todos los agregados por contribuir con sus respectivos votos para reelegir al señor decano con su consejo directivo para que continúen este trabajo que viene realizando. Gracias. Muy bien, ustedes están dando cuenta de que se presentó una sola lista. En ese sentido, el abogado, el doctor Roger Meléndrez, que estuvo dirigiendo los últimos dos años, este colegio de abogados sería pues reelejido a los miembros de mesa, quienes nos han apoyado desde tempranas horas del día de hoy y que invito, por favor, pasen adelante. Muy bien, es importante señalar, las elecciones se han desarrollado en el edificio que tienen ellos en San Pedro Cueva. En estos momentos los miembros de los han tenido a cargo el proceso electoral. Ellos han recibido el día de hoy a todos los abogados de ventanilla. La solidaridad, la solidaridad de parte de los señores miembros de mesa, quienes de una manera muy decidida y muy decisiva, han estado trabajando todo a todo para poder llevar a cabo este proceso electoral. Es por ello que, con su anuencia, voy a cederle la palabra al doctor, que ha presidido la mesa del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del comité electoral. De la segunda pregunta, la segunda pregunta, presidente de la mesa, por encargo del comité electoral. Señor presidente del comité electoral, 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 Roger Meléndez, es quien pues presentándose una sola lista sería reelegido para los siguientes próximos dos años. Ha llegado ya a su fin y usted en unos minutos ya estará proclamando pues al doctor Roger Meléndez, quien ha sido reelegido como presidente aquí del consejo directivo del colegio de abogados de Ventanilla. Todos los miembros del consejo de lo que es el consejo electoral, los miembros de mesa, están dando cuenta en el desarrollo de la actividad, informando pues ahí en que se ha visualizado el gran respaldo que tenía la única lista que se presentó, que el proceso se ha realizado con las maneras, respetando los disposiciones de bioseguridad, con total transparencia, las elecciones iniciaron a las nueve de la mañana y culminaron a las cuatro de la tarde. para que haga la respectiva proclamación. Muy bien. Permítanme, señores agrediados, agradecer públicamente la participación de los miembros de mesa, quienes han obrado de una manera clara, correcta y transparente. Señores miembros de mesa, muy agradecidos por su participación. Muy amados. Gracias. 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 Mis estimados colegas, miembros del ilustre Colegio de Abogados de Ventranilla, me placer poder comunicarles públicamente que el día de hoy, luego del proceso electoral convocado el 14 de noviembre para el día de hoy, donde han acudido el 75% de los agrediados para poder dar su voto a la lista única que está liderada por el doctor Roger Meléndez Morales. Permítanme, por favor, dar parte del acta electoral. En estos momentos se va a dar parte del acta electoral se inició mediante el acta electoral, escúpenme lo que se ha llevado el día de hoy. Haciendo las nueve horas del día 5 de diciembre de 2020, es así como se da inicio a el acto de instalación de la mesa. Contamos con 46 cédulas de sufragio, donde son 46 los miembros de la orden. Posteriormente se llevó a cabo el acta de sufragio. En esta acta se ha llevado a cabo, según lo que han mencionado los miembros de la mesa, de una manera bastante normal, con la asistencia de la mayoría de los asociados, y posteriormente hemos llegado a lo que es la parte final, el escrutinio encargado a los señores miembros de la mesa, quienes me alcanzan el acta de escrutinio con los siguientes resultados. Lista única, 31 votos. Un 31 votos, se está resultando ganadora, la única lista. Total de votos elegidos, 33 votos. Por lo tanto, teniendo en consideración la cantidad de 46 miembros de la orden, y teniendo prácticamente 33 votantes, de los cuales 31 han votado por una lista única, proclamo públicamente ganadoras a la lista liderada por el doctor Roger Meléndez Morales. En este momento ya se está proclamando para este nuevo periodo al doctor Roger Meléndez. Que tenga usted en compañía de toda su comitiva, la mejor de las suertes, Dios mediante, pueda usted lograr todos los anhelos y todas las proyecciones que queremos para nuestro ilustre colegio de abogados de ventanilla. Permítanme, por favor, dar lectura a toda la comitiva presidida por el doctor Meléndez. Como decano de la lista única, está liderada por el doctor Roger Meléndez Morales. Como vice-decano, el doctor Andrés Troncos Delfín. Como secretario general, el doctor Mario Bravo Cunio. Como directora de Economía, la doctora Susana Reina Quispe Príncipe. Director de Defensa Gremial, el doctor Félix Acuña Flores. Siguiente con la lámina, director de Comunicaciones e Información Jurídica, la doctora Beatriz Delgado Nárquez. Como directora de Ministro Social, la doctora Elizabeth Ruth Chalco Zúñico. Como director de Ética Profesional, el doctor Luis Rachumi Ciabén. En el cargo de director académico y promoción cultural, el doctor José Asmán Villanera. Como director de Derechos Humanos, el doctor César Javi Uculmana. Como director de Biblioteca y Centro de Documentación, el doctor Antonio Guamaní Parque. En el área del director de Extensión Social y Participación, el doctor Raúl Ferro Aguirre. Por último, el director de Comisiones y Consultas, el doctor Javier Ríos Rosales. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, ellos son los miembros de este nuevo consejo directivo. Y ahora, pues, como decano, el doctor Roger Meléndez. He dado lectura a la comitiva liderada por el doctor Roger Meléndez. Hacemos votos para que el doctor Roger Meléndez lleve a cabo todos los proyectos que tiene la institución. Sabemos de su gran labor. Sabemos y conocemos su empeño para que el Colegio de Abogados de Ventanilla salga adelante. Por eso, es que este comité electoral le desea al doctor Roger Meléndez toda esta fecha. Muy bien. Voy a invitar al doctor Roger Meléndez para que pueda dirigirse al público y con su presentidad, por favor. Muy bien, ahí está el doctor Roger. Estamos compartiendo a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV en vivo y en directo la proclamación del nuevo decano del Colegio de Abogados de Ventanilla, el doctor Roger Meléndez, quien estuvo ocupando este cargo en el periodo anterior. El día de hoy se han realizado las elecciones, presentándose una única lista y, bueno, el respaldo de más del 45% de los agremiados a una reelección para el doctor Roger Meléndez. Importante señalar que el desarrollo de las votaciones que fue entre las 9 y las 4 de la mañana según el informe que han realizado y que tenía pues también la participación de todos los agremiados fue realizado de forma de los miembros de esta junta directiva ordenada y transparente que es lo que más ha señalado. nos vaya conociendo a los nuevos como también a los que están terminando el día 31 de este mes y empezamos el 2021 y el 2022. El periodo de elección es de dos años. Ellos terminan el 31, el comité anterior la doctora Susana y empezaron sus funciones a partir de enero. de economía la doctora Beatriz Delgado directora de informática y prensa el doctor Guamaní director de biblioteca y documentación el doctor Ríos director En estos momentos se están dando cuenta de todos los miembros del consejo directivo los cuales están haciendo la presentación a todos nuestros servidores de prensa chalaca los invitamos a compartir esta transmisión en lo que viene aconteciendo en el distrito de ventanilla como los miembros del colegio de abogados de este distrito han logrado realizar de forma nada respetando los protocolos de bioseguridad las elecciones para poder seguir trabajando en este nuevo periodo consejo director académico y cultura la doctora Chalco Elizabeth directora de bienestar social eso eso es la nueva directiva 2021 2022 es una gran un gran honor para mí y seguramente para todos ustedes este colegio nació un 29 de noviembre del 2018 quiero hacerles recordar cuando nosotros iniciamos esta carrera algo intentó que nosotros estábamos locos que lo que estábamos haciendo como que no tenía sentido pero sin embargo ahora vemos el fruto vemos ese fruto de que de que existe hizo el colegio profesional dentro del distrito de ventanilla y que hoy en día abarca todo lo que es Ancón Santa Rosa Puente Fierras y Perú y Ventanilla seguramente los demás que sean dentro de esta órbita estarán tenidos al colegio de abogados por este animal agradezco a cada uno de ustedes a la prensa que el día de hoy también se ha dado un momento a parado sus actividades para darse es un momento tan importante para nosotros porque nosotros como profesionales del derecho estamos haciendo institución en estos distritos y creo que con este equipo se está precisando y señalando que este colegio de abogados de la de la está realizando funciones en la jurisdicción de Cono Norte el distrito de Perú la propia Ventanilla ampliando y llegando pues estas funciones en beneficio de muchas personas son ustedes el fortalecimiento de este colegio digo esto ¿por qué? porque es un colegio civil es un colegio nuevo pero tiene un espíritu de trabajo es por ello que nosotros diremos los abogados cero a la corrupción frente a ello es deber de cada uno de nuestras personas cada uno de los colegiados denunciar cualquier acto de corrupción más aún del abogado que se identifique como abogado y adquiriente del carnet del ilustre colegio de abogados debemos caminar derechos para que nuestro colegio no se comporte como otro colegio entonces el armado está de de nosotros y por ello de este consejo directivo que tendrá la rienda entre el año 2021 y el año 2015 en ese sentido nuevamente el reconocimiento para el comité electoral se hará un asismo democrático porque para nosotros y el consejo directivo 2019 2022 20 ¿no? hubiera sido tan hermoso decir en un asambleo como me lo pidieron que sigan el consejo objetivo pero no cuando nosotros recibimos por primera vez el cargo lo hicimos en elección y esto y esto no debemos olvidar ¿por qué? porque de acá vendrán muchas juntas directivas y nadie nos podrá decir que nosotros nos dirigieron a dedo sino nos dirigieron así como una lista única pero que se vaya a la votación ¿para qué? para empezar a ser democrático para empezar a saber si verdaderamente costamos con el respaldo de los trabajadores porque puede ser que hoy día solamente concubriamos el consejo directivo entonces ¿qué respaldo teníamos que? no había ningún respaldo pero ahora el comité electoral lo acaba de informar cuántas personas concubrieron entonces este consejo directivo del cual yo lo ofrecio nos encontramos fortalecidos y creo que cada uno de este consejo directivo está satisfecho y irá en el futuro fui elegido no fui nombrado a él porque de eso depende nuestro polémico también quiero recordar que cualquier información que cualquier sugerencia que cualquier pedido de un adrenado quiere exhortar al consejo directivo sea atendido porque si hay un disconforme es que porque necesita algo y hay que atenderlo el hecho que nosotros estemos al frente como consejo directivo no podemos ignorar a nadie porque el día de hoy puede estar parado yo la vida como declara el día de mañana puede estar sentado en esta silla con un miembro más la vida la fuerza el cargo lo ha demostrado entonces yo exhorto que acá hay buenos aduanos damos jóvenes y todos ustedes quisiera verlos algún día también presidiendo este consejo directivo presidiendo este colegio de abogado que con mucho gusto me acercaré y lo felicitaré esas son las palabras que me dedico a ustedes el colegio la junta de extranjera también termina en 31 y nosotros en el mes de enero que nos vamos a lunes estaremos acordando invitando a todos ustedes como lo hizo el día de el comité electoral a la juramentación porque la juramentación tenemos que hacerlo con la presencia de los autoridades en ese sentido damos gracias a la policía electoral damos gracias a la mesa directiva y a todas las personas que han tenido que ver para que el día de hoy se lleve a cabo el acto electoral muchas gracias han sido las palabras del flamante ganador de la lista del colegio de abogados de Ventanilla quien preside el consejo directivo empezando por el vice de la el doctor Roger Meléndez la forma y como hemos hablado puede hacer mucho la palabra que voy a hacer bien ante todo buenas tardes con todos quiero en principio decirle que hemos asistido a un acto cívico democrático a un acto que por su naturaleza se ha llevado conforme a los procedimientos previstos en el respectivo reglamento del comité electoral y si bien es cierto solamente ha habido una lista una lista única tenemos que decirlo y subrayarlo de que no solamente tenemos la legalidad de la elección sino que también tenemos la legitimidad por cuanto el 80% o casi el 80% de los agremiados ha concurrido a este acto democrático y ha puesto de manifiesto la confianza en esta lista presidida por el doctor Roger Meléndez Morales no me queda más que decirle a todos ustedes señores agremiados que la confianza depositada en nuestra lista y por ende en cada uno de nosotros no va a ser defraudada estamos conscientes y somos consecuentes del reto que significa llevar a cabo la dirección de este ilustre colegio de abogados y no cabe duda de que así lo vamos a hacer en el transcurso del ejercicio de esta directiva se irá dando cuenta de los programas y los planes de trabajo que tenemos para el desarrollo de esta institución eso es todo lo que me corresponde decir en este momento muchísimas gracias muy bien me ha anunciado uno de los miembros muy buenas tardes a todos yo recano miembro de la junta directiva para mí primeramente es un placer haber sido invitada a formar parte de este equipo en este nuevo periodo 2021 2022 agradecemos nos sentimos muy comprometidos en este nuevo periodo estamos tomando la posa de un gran equipo que ha formado las bases de este colegio de abogados de edadía así que en este periodo tenemos que nos espera mucho trabajo un trabajo que se va a realizar en equipo ¿no? juntamente con todos los agremiados gracias gracias doctor secretario señoras señores muy buenas tardes el que habla es el doctor Mario César Bravo en el área de la Secretaría 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 para dar un agradecer públicamente al al comité electoral que preside el doctor Ramos que lo ha hecho muy bien desde un inicio hasta la finalización del mismo así mismo a los ciembros de mesa que han comportado también el sufragio la prensa que en este momento también se encuentra presente y da realcia a esta ceremonia así mismo mi compromiso es el segundo momento segundo momento como integrante de la Secretaría de la Secretaría y bueno lo que nos queda solamente es sumar y sumar ¿no? en beneficio de la sociedad y los agremiados del Colegio de Abogados de Ventanilla creo que con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros lo vamos a hacer bien y mucho mejor hasta los siguientes años así que nuevamente al equipo que se encuentra presidido por el Ricardo Abarroya de Vendres mis agradecimientos y fortalecer nuevamente el colegio en beneficio de la sociedad de Ventanilla Santa Rosa Pachacute y bueno y al igual que a nuestros agremiados muchas gracias señores y para el arte nomás gracias a la doctora comunicaciones e informática de la doctora Beatriz ahora ya directora le damos un poco de la palabra buenas tardes con todos señor recano integrante de la junta directiva para mi es un honor ser parte de esta directiva señor recano ha tenido bien invitarme a formar parte y definitivamente esta va a ser una directiva que va a marcar la diferencia una directiva que está comprometida con el desarrollo de todos los distritos que componen la Corte Superior de Justicia de Ventanilla el señor recano ha expresado el compromiso de este colegio con el desarrollo de nuestra comunidad y así mismo todos los que integramos esta lista esta justa directiva vamos a poder sacar adelante este colegio que es nuevo pero que tiene muchas ganas de salir adelante muchas ganas de dar que hablar en toda la provincia constitucional de Callao señor recano muchas gracias por esta oportunidad y adelante todos nuestros compañeros vamos a trabajar y vamos a dar el impulso necesario están haciendo uso algunos de los miembros señor recano muy buenas tardes así como todos los integrantes de la actitud de la directiva y todos los que se encuentran presentes quien les habla es el doctor Reunario Farragir en el cargo de director de la institución social de participación yo primero quiero agradecer a todos los agredeados que me están dando que me están reedigiendo por segunda vez en este periodo por la confianza que están poniendo en mis personas solamente quiero decirles que desde un comienzo desde haber sido nombrado en el primer periodo como directivo he puesto todo mi empeño todo mi entusiasmo y lo seguiré haciendo porque es un colegio nuevo y todos estamos saliendo adelante con un propósito de que este colegio surja crezca y sea reconocido no solamente a nivel callado sino a nivel nacional así mismo quiero manifestar que toda institución no se hace grande por un nombre sino que una institución se hace grande por sus integrantes y es por ello que yo pido la colaboración de todos los agremiados para que este colegio crezca y salga adelante muchas gracias vamos recordar a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV han estado en el día de hoy 5 de diciembre se realizó las elecciones para el nuevo consejo directivo del colegio de abogados de ventanilla cada uno de ellos está dando cuenta de sus propósitos en beneficio de la sociedad elegido ha sido el doctor Roger Meléndez se presentó una lista única y ha tenido casi 100% un porcentaje más del 75% de los agremiados quienes se acercan a votar y elegir de los agremiados hay 240 municipales y hay 1731 municipales y cristales en la cual una de ellas es ventanilla y quiero hay un tramo en ventanilla ventanilla en los últimos 10 años ha crecido 700 100% en la población lo dicen los grupos policiales es decir los problemas de provincia el problema de Lima acá acá justamente vienen las personas las familias la migración es constante en ventanilla tenemos en Perú entonces creo que nosotros la labor de nosotros como abogados es titánica pero a la vez tenemos que encaminarla justamente en ser la conciencia jurídica y la voz del derecho para estas personas que están en nuestra comunidad ventanilla en Perú Santa Rosa y también Puente Piedra quiero decir también que todas las ganas siempre para trabajar al 100% en el área que me corresponde que es la dirección de derechos humanos y también decir que hoy día mi relación mi relación en prioridades ha cambiado ahora es siempre Dios la patria el colega abogado mi familia y el capitán gracias 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 pues vamos a dar la palabra al director académico al doctor Zambac buenas tardes a todos los presentes a todos los agradecidos a los agradecidos a todos quiero agradecer a Dios también hacer presente el comité electoral y los miembros de venta podrían ser una tarea limpia y democrática frente a todos los nuestros agradecidos lo cual nos ha dado una legitimidad y una legalidad para poder nosotros poder iniciar nuestra gestión como miembros de la nueva multidiocea también quiero agradecer al señor descanso por haber invitado a participar en el área del coordinador académico créanme no solamente con ser compromisos sino con cada uno de los miembros siempre voy a estar atento a su llamado siempre atento a cualquier discusión que pueda asistir en cuanto a los temas legales y académicos señor Ricardo muchas gracias muchas gracias vamos a dar la palabra a nuestra doctora Chalco de la dirección de asistentes doctora Chalco señor decano del distrito colegio de juzgar de ventanilla del cuerpo directivo señor presidente del comité electoral señores integrantes de la mesa de sufragio en este momento me siento muy emocionada por este acto electoral que hemos tenido este acto electoral donde plasma la legalidad donde plasma la responsabilidad y sobre todo la identificación de los colegas a su colegio veo el apoyo de todos los integrantes de nuestro colegio de abogados a esta junta directiva naciente que va a empezar a trabajar a partir del año 2021-2022 fuerte la confianza en nuestro guía en nuestro líder el doctor Roger Meléndez quien como padre de esta institución va guiando constantemente hacia adelante y mi labor creo que la de todos los colegas acá presentes es continuar seguirle los pasos apoyarlos apoyarlos por el bienestar no solamente de este ilustre colegio de abogados de Ventanillas de todos sus agremiados sino también de la población de Ventanillas porque el colegio de abogados también es defensor de la legalidad es defensor de los derechos humanos es defensor de la justicia y acá con la figura de nuestro decano también seremos defensores de toda la sociedad solamente agradecer a los colegas que han puesto la confianza en toda esta nueva junta directiva electa y esperamos no desaudar sino cumplir con todas las expectativas que ustedes han puesto en esta nueva junta directiva así tenemos la palabra también del director de biblioteca y documentación el doctor Antonio Guadalí muy buenas tardes al consejo directivo muy buenas tardes al comité electoral al don Diego de mesa agradecerles ante todo por haber llevado a cabo esta actividad esto cívico para el colegio en bien el colegio en nuestro colegio también expresarles que yo me siento orgulloso y estoy muy contento porque soy parte fundador de este colegio como muchos de nosotros y que esta es la primera elección que realiza el colegio de Boas desde su fundación esta es la primera vez que la funda directiva realiza esta elección estoy muy agradecido señor Ricardo por haberme invitado a participar en esta junta directiva y pedirle a nuestros agremiados para que nos apoyen a empujar este coche en estos dos años de gestión nada más señor Ricardo muchas gracias muy grande nuestros seguidores de prensa Chalaca TV el día de hoy se ha elegido la nueva junta del consejo directivo colegio de abogados de ventanilla ya cada uno de los niebros de este nuevo consejo está brindando algunas palabras para el público en general y para sus agremiados señalar que este colegio tiene dos años de fundación y que se ha realizado el proceso contra el tal transparencia que se ha realizado en el se ha realizado se ha realizado como director de derechos humanos ahora como nuevo director de condiciones y consultas nosotros somos un equipo que nos ha empezado de cero que nos ha empezado la abogada la abogada y con el apoyo de los dos colegas junto a la Junta Dirección seguiremos adelante seguiremos avanzando por el bienestar de los estudiantes y por ser el primer colegio profesional de los estudiantes y así estamos llevando a ustedes este proclamación que se ha hecho ya de el nuevo consejo directivo del colegio de abogados de ventanilla invitamos a nuestros seguidores a compartir esta transmisión para que el callón se entere de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia muchas gracias y muy buenas tardes y ya ha culminado la ceremonia de proclamación este gran proceso digo gran proceso porque encierra desde ya la voluntad de todos y cada uno de los que está en la parte permítame en primer lugar salgarse tan todo poderoso porque de una manera bastante formal bastante democrática bastante clara y muy transparente que está llevando a cabo este proceso electoral señores 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 roger excelentes pecados de proclamado el día de hoy como tal y a toda conjunta directiva le deseo toda clase de éxito para ustedes y que este famoso anhelo de poder tener nuestro propio local sea una realidad gracias muy bien entonces vamos a una última palabra por respecto a la juramentación de la junta directiva ya se ha dado un pequeño avance que posiblemente sea por los primeros días de enero pero la coordinación con el decano se debe conocer con la comitiva para poder hacerlo de una manera bastante oficial la posibilidad de conversar si buenas tardes felicitaciones decano del colegio de ventanilla coméntenos cuál es la expectativa en estos nuevos dos años de gestión bien este el colegio tiene es un colegio nuevo que recién el día veintinueve cumplió dos años dentro de los cuales fuimos afortunados con un año prácticamente perdido de la pandemia digo afortunados porque estuvimos en nuestros hogares sin embargo el espíritu de nosotros es seguir trabajando por eso hemos invitado a nuevos integrantes de miembros del colegio para que integren este consejo directivo el primer trabajo nosotros nos vamos a lo vamos a dirigir a obtener nuestro nuestro local o nuestro terreno donde funcione nuestra institución para ello contamos con el apoyo de las instituciones del gobierno regional como también nos han ofrecido de la municipalidad distrital de Ventanilla en el área académica nosotros tendremos un equipo donde todos los meses estará actualizando en las leyes a los diferentes abogados de nuestro distrito como también brindando apoyo a la comunidad en general sobre el tema del de no tener local hay alguna gestión específica de un terreno ya posible para adjudicar a ustedes así hemos hemos conversado con ya hemos mandado documentación tanto al gobierno regional como a la municipalidad distrital de Ventanilla donde hemos recibido respuestas ya favorables que en el este año que viene seguramente ya nosotros estaremos dando a conocer muchísimas gracias nos vamos a dejarlo hacia las declaraciones del nuevo decano del colegio de abogados de Ventanilla vamos a intentar conversar con a ver tenemos por acá la directora encargada de comunicaciones doctora Beatriz Delgado ¿cuáles son las expectativas para este estos dos años que se viene de gestión en el colegio de abogados de Ventanilla? bueno gracias Gladys y efectivamente hay muchas muchas expectativas como le ha dicho el decano ya una de las prioridades es poder conseguir un local institucional y sobre todo invitar a todos los colegas que están litigando que ejercen la abogacía acá en Ventanilla y en los distritos que conforman la corte superior de Ventanilla tenemos muchas expectativas con respecto también a lo que es la capacitación de los colegas estamos ya vamos a mejorar nuestra plataforma que ya existe pero la vamos a potenciar más y la participación de las féminas las damas se hace cada día más creciente ¿cuántos miembros agremiados mujeres tiene el colegio? actualmente estamos aproximadamente como 5 o 6 todavía estamos un poco bajo pero en este nuevo periodo vamos a nosotros a invitar a todas las abogadas que ejercen acá tú sabes que la corte de Ventanilla está creciendo y hay juezas hay fiscales que están viniendo incluso de otros distritos lo vamos a invitar para que sean parte de nuestro colegio para que haya más presencia de como tú bien lo dices de las mujeres porque cada día nos estamos empoderando más estamos ocupando cargos importantes a nivel de gobierno y a nivel de todas las entidades del estado y también privadas muchísimas gracias doctora Beatriz delgado hemos dialogado un poquito con él y vamos a intentar buscar con el doctor Asmat lo hemos visto por aquí al doctor Asmat si nos permite un ratito doctor vamos a conversar con él buenas tardes la carga procesal que tiene la carga procesal que se tiene a nivel de Ventanilla más grande y amplían también a otras jurisdicciones ¿no? coméntanos un poquito sobre eso claro la carga procesal acá en Ventanilla es bien alta no solamente en Ventanilla sino a nivel nacional eso hace que los procesos sean pues demasiado lentos muy engorrosos y no se reciba pues la justicia oportuna y en el momento que los necesitan muchos de los procesos demoran tanto tiempo que ya los litigantes incluso abandonan los procesos y se pierde ¿no? ¿usted en qué cargo tiene en este nuevo periodo de que se vienen los dos años que ha sido elegido? yo voy a desempeñarme en el área académica esta área consiste pues en la realización y la contactación con los profesionales para el curso de seminarios diplomados y foro etcétera que se puedan realizar para todos los agremiados y para todos los abogados que pretendemos captar para incrementar pues el número de agremiados acá en el colegio de abogado de Ventanilla bueno ahora que ya han pasado dos años de creación y que se viene un nuevo trabajo de este consejo directivo la invitación para los abogados que están trabajando pero que no están agremiados por supuesto yo hago un llamado a todos los abogados que radican en oficina aquí en Ventanilla no tenemos por qué pertenecer a otro colegio de abogados de otra zona alejada a la corte de Ventanilla mucho más aún que el poder judicial nos ha anexado ya la corte lo que era la corte de Lima Norte una parte que es Puente Fiedra ahora la corte de Ventanilla no solamente es Ventanilla Miterú Pachacute también alcanza lo que es Santa Rosa Ancón y Puente Fiedra cada vez estamos creciendo más y los agremiados deberían unirnos para hacer un colegio fuerte sólido lo cual es necesario porque eso nos fortalece no solamente como institución sino también como profesional porque vamos a recibir el respaldo llámese a esto y se escucha en la noticia por ejemplo que el colegio de abogados de Lima no respalda a sus agremiados yo soy un ex agremiado del colegio de abogados de Lima y nunca recibí ningún tipo de beneficio ningún tipo de apoyo y muchos de los abogados que actualmente litigan y que pertenecen al colegio de abogados de Lima no reciben ese apoyo por el contrario nosotros vamos a realizar una gestión para poder apoyar a todos los abogados a todos los miembros que se incorporen acá a la orden porque así debe ser respaldar a nuestra institución sobre todo por el ámbito en el cual estamos desarrollando nuestra profesión muchísimas gracias éxitos en su gestión nosotros ya nos vamos retirando muchísimas gracias hemos transmitido desde bueno en la oficina que el día de hoy ha servido para las elecciones del colegio de abogados de Ventanilla el elegido unicalista el doctor Roger Meléndez quien junto con su consejo directivo pues tendrán una tarea muy para resaltar el trabajo de ellos agremiar invitar a más abogados que están litigando que están trabajando en Ventanilla y también pues conseguir el local aquí para ellos mismos desde Ventanilla para Prensa Xalaca reportó Gladys Villanueva buenas tardes gracias 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 Gracias.